Por eso estamos junto al gerente general de Editec, que es la empresa que organiza y es el presidente de la feria. Además, Cristiana de Solís, gracias por estar con nosotros. Me imagino que con mucha actividad ayer o este día miércoles por la noche también, la cena. Mucha actividad, me imagino, ¿no? Así es. En verdad estamos muy conformes con el desarrollo que ha tenido hasta el momento Aquasur 2014. El inicio de la inauguración contamos con la presencia de tres ministros de pesquería provenientes de Noruega, Islandia y Escocia. Situación que no había sucedido en ninguna ocasión anterior. Por lo cual eso revela la importancia que gente extranjera y potencias de nivel mundial de la salmonecultura prestan un poco a Aquasur y prestan a Chile también. Por lo cual eso, cerca de 400 personas estuvieron en esa inauguración. Están los discursos del subsecretario, el discurso y la exposición del vicepresidente de Corfo, Eduardo Buitrán, exponiendo ya lo que viene respecto al clúster del salmón. Es decir, los recursos que van a haber por un desarrollo ya en vías de lo que había pasado años anteriores para una promoción y mejora de lo que se viene hacia adelante de la salmonecultura. Ahora, por lo tanto, ustedes están absolutamente conformes con lo que es Estas Médicas. Estamos en el 50% prácticamente, ¿no? Así es. Lo que tú comentabas, ya ayer cerca de 4.000 personas, hoy día probablemente más de 5.000. Así que, en ese sentido, lo que reportes que estamos teniendo también de nuestros expositores es que ellos están conformes con los visitantes. Hoy día abrimos las puertas a un programa que era de estudiantes universitarios y estudiantes técnicos para la visita a Aquasur, por lo cual obviamente estaban presentes acá. En paralelo, estábamos realizando la conferencia internacional Aquasur, que se desarrolla hasta el momento en Puerto Varas, donde también tenemos cerca de 300 personas dentro del salón. Queda todavía mañana otra conferencia internacional, donde tenemos representantes los CEO más importantes de las, diría, de las casi 10 empresas más relevantes a nivel mundial, que van a estar presentes dentro de la feria en la conferencia del GSI, Camino a la Sustentabilidad. Ahora que estén tomando en cuenta todo aquello, ustedes me dijeron que han podido recorrer, al igual que nosotros, buena parte de esta feria. ¿Por qué lado han ido las innovaciones este año? ¿Qué les ha llamado la atención a ustedes como empresa organizadora, como edite, que están directamente relacionadas con el mundo tecnológico, con la salmón y cultura? ¿Qué situaciones nuevas has visto en esta feria, o al menos proyecciones? Sí. Bueno, aquí hay una línea importante, yo diría, de empresas que ratifican o van innovando en todas sus líneas de proceso. Hay unos aspectos de criogenización, que también es algo novedoso que se está viendo. Hay algunos avances también en el tema de manejos de enfermedades. Eso también quiero acotarte algunos premios que nosotros entregamos en la SENA y que vayan a esa línea. Uno de ellos iba al nivel de todo lo que es el desarrollo e innovación, que fue entregado a las empresas Aquagen y Blue Genomics, en relación a lo que era el mejoramiento genético del salmón. Y ese mejoramiento genético era la relación de poder encontrar la forma de enfrentar enfermedades. Entonces, ahí ya tienen también empresas nacionales que están presentes dentro de la feria y que empiezan ya también a proveer mayor tecnología en nuestra industria. Claro. Y tomando en cuenta todo aquello, ¿cómo proyectan ustedes lo que significa una feria de estas características, tomando en cuenta que es la primera que ustedes organizan 100% como editex? Porque antiguamente participaban, claro, pero en un porcentaje de la feria. Correcto. Nosotros en ese sentido, muy conformes. Conforme con todo el acercamiento de los expositores, al reconocimiento que han tenido hasta el momento en nuestro evento. Conforme también en el alcance internacional que logramos darle la cobertura. Puedo confirmar también el día de hoy, firmamos un acuerdo con los Emirados Árabes para hacer una participación el próximo año en una feria que se llama Aqua Middle East a realizarse en Dubái del 13 al 15 de marzo. Por lo cual, Aqua Sur va a estar presente promoviendo, la industria chilena promoviendo a que venga la gente para el 2016 también en este ámbito. Ahora, a la tendencia mundial, ¿hacia dónde va el crecimiento de esta industria? Porque bien sabemos, Noruega es la primera potencia de producción de salmones, Chile está ahí a la vanguardia en segundo lugar, Aqua Nor efectivamente se hace en Noruega, Aqua Sur aquí en Puerto Montt, que es probablemente la capital mundial del salmón. ¿La tendencia se mantiene en estos polos o se está buscando, o están otros países también ya integrándose a lo que es la salmónicultura? No, el esquema queda muy claro. Sigue estando Noruega, tanto por producción y por volumen de exportación en primer lugar, Chile acercándose, pero todavía con un margen razonable. Después hablamos de Escocia y Canadá, y Isla Faro, yo diría que ahí se centran los países más fuertes en la exportación. Pero yo ratifico, la industria chilena está trabajando por mejorar los niveles de rendimiento de producción, el manejo y los controles de enfermedades, que es algo realmente que es importante que se vaya tomando la conciencia y trabajando en esa línea. Y eso realmente lo que se habla, la sustentabilidad, la relación con las comunidades, que son los nuevos temas que se ponen y ya están dentro del tapete y visión de futuro también en la industria. ¿Y qué énfasis le das tú como editorialista relacionado directamente con la industria a esos temas, por ejemplo? De su importancia. En los casos de industrias donde han habido problemas relacionados con el share value, el compartir con la comunidad, el ir más allá en la relación, es algo que la industria acuícola ya toma conciencia. Y eso también van a ser los pasos próximos que van relacionados también con lo que son la licitación de concesiones, es decir, los terrenos donde va moviéndose la acuicultura, se habla la zona de Magallanes, donde hay bastantes aguas limpias y espacios todavía disponibles. Por lo cual eso es de una relevancia sumamente importante. Ahora, tomando en cuenta aquí yo, Cristian, y tomando en cuenta también la industria que pasó por una crisis importante, que ha salido adelante, que claro, tiene ciertos niveles de proyección hoy día, muchos dicen no va a ser lo mismo o nunca va a lograr ser lo que fuera en su momento, porque las condiciones cambiaron, sin duda, en el mundo. Pero a tu juicio, esta industria, ¿para dónde está orientando su camino? La industria chilena, ¿y tú sientes que aprendió la lección del virus visa? A ver, las lecciones fueron muy duras, y en ese sentido las empresas creo que han tomado algunas condiciones para poder no repetir ese esquema. También la autoridad, porque esto en verdad es un esquema colaborativo entre entes públicos y privados. El ente privado, el ente público, disculpa, marca ciertas pautas, ordena esto, pero si no hay una colaboración del ente privado que sabe que si pasa más allá de ciertos límites, las consecuencias fueron claras. Entonces, en ese sentido yo creo que hay lecciones aprendidas, y hay una autorregulación, y hay un trabajo constante también de apoyo con la subsecretaría, con CERNA Pesca, de ir trabajando y ir mejorando toda la posición de elevar una cantidad de producciones, pero con los límites correspondientes. Claro, tomando en cuenta que hoy hay una participación clara también en el mundo público de una industria que, claro, mucho tiempo creció sola, como muchos dijeron, creció un poco como se fue haciendo en el camino, pero se tuvo que dar un golpe importante para que también se tomaran ciertos recaudos. Ahora, en 2014, ¿tú sientes que la lección está aprendida? Bueno, uno nunca puede asegurarle al 100% este tema, pero yo diría que es una industria con más de 30 años ya, es una industria que ya está en un segundo, en el 2.0, como se llama, y en ese sentido con elecciones claras, y yo creo que en hechos que cada una de las empresas reaccionaron. La consolidación también, hemos visto diversas compras entre las industrias más potentes, eso también va tomando ciertas empresas que van teniendo un nivel que sí tienen claro que deben cumplirse estos requisitos, porque también va de la mano de los que exigen sus países, sus clientes. Los clientes son el mundo, hablemos de Brasil, Estados Unidos, Asia, y ellos exigen niveles que ya están claros. Claro, y tomando en cuenta que para algunos la industria chilena no fue muy buen vecino, yo creo que por ahí hay un déficit que hay que mejorar. Son los trabajos, yo creo que está la industria, lo tiene aprendido, y el camino va directamente en esa línea. Ahora, volviendo a la feria, Cristian, y ya para cerrar, ¿tú cómo consideras que debería ser la evolución natural de esta feria, que se hace cada dos años? ¿Creciendo a qué tasa, por ejemplo, cuánto crecieron ustedes del 2012 al 2014, cuánto proyectan para el 2016? Porque imagino que eso ya lo tienen absolutamente claro. Sí, mira, el caso de los crecimientos, debido también a la baja en su momento, cuando fue la crisis del ISA, ya desde el 2010, 2012 hubo un crecimiento relativo más del 10%, este año creo que fue manteniéndose un 5%, y lo que nosotros proyectamos a futuro, más que un crecimiento explosivo, sino que es una cierta consolidación de la industria, de los proveedores, de integrar al menos ciertas líneas que quizás nos falten en algunas situaciones de equipos o servicios, y buscando, yo diría, una base de poder entregar también mejor logística, cosas que nosotros evaluamos ahora, que debemos hacer ciertas mejoras, el propio recinto que trataremos también de colocarlo de la mejor forma para la próxima edición. ¿Este es el mejor lugar para hacer la feria? Porque mucha gente dice el tema de la accesibilidad, es un terreno grande, ¿cuántas hectáreas son? En este momento son 55.000 metros que nosotros tenemos disponibles, lo que es específicamente de exposición, ronda los 12.000, 12.500, el resto es específicamente más de 1.500 estacionamientos que están disponibles. Pero aún así se hace estrecho, aún así se hace... Así es, lo tenemos claro, y tenemos un tiempo para poder seguir trabajando en ello, entonces esperamos poder ofrecer nuevamente la exposición. ¿Pero le ha ido a seguir acá? En principio sí seguimos acá. ¿Alguna vez la feria se hizo a orilla de mar? Obviamente sería el ideal tener una exposición marítima. Nosotros nos ha tocado visitar otras exposiciones donde ciertamente la posibilidad de tener pontones, de tener jaulas en terreno, tiene una posibilidad maravillosa de tenerlas al lado, de tener mar. Pero en este caso creemos todavía poder seguir ofreciendo y mejorando lo que actualmente disponemos del local. Así que hasta el 2016 sí confirmamos este lugar, digamos. ¿Cuánta gente crees que va a venir a la feria finalmente? Nosotros esperamos los 20.000 que tenemos contemplados. Viernes y sábado son números importantes. Mañana esperamos el peak. ¿Está la infraestructura como para soportar hasta cuánta gente aquí en esta carpa? Yo diría más de los 5.000. Yo absolutamente, claro, unos 6.000 personas. Obviamente hay un tema de estacionamiento, pero hemos dado, fíjate que estos 1.500 hasta tenemos un poco más de expansión. Los tacos que han habido afuera han disminuido respecto a años anteriores. En ese sentido hemos mejorado ese esquema y siempre vamos a ir tratando de ofrecer el mejor esquema para todos nuestros visitantes también. Ahora, tomando en cuenta aquello y tomando en cuenta también el crecimiento que se espera de la feria, este año 2014 más de alguien podría pensar que la feria tuvo una explosión mayor porque se ha visto más gente. Pero en realidad la cifra que tú me estás dando es la de crecimiento real. Ah, sí. Sí, el crecimiento real fue cercano al 5 o 6% en cuanto a todos los que hay en el número de expositores. Y los visitantes, nosotros probablemente de los 19.000, cerca de 19.000 que fueron 2012, esperamos 2.000 más. Entonces estamos hablando de una cercana así del 8%. Para los críticos de este tipo de feria, ¿qué les dirías? ¿Es necesario hacer una feria como Acuazul en Chile? Totalmente sí. ¿Por qué razón? La respuesta va directamente en que este es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro donde se hace networking, donde la gente se puede reunir de una forma distinta y eso marca diferencias. Esto también es una feria internacional que posiciona al país en un circuito mundial de estos eventos, posiciona a la zona, a la región de los lagos y específicamente Portomón y hay un beneficio que es un beneficio para todos. ¿De qué le sirve a la comunidad que se haga Acuazul, por ejemplo? A los no salmoneros. En parte aquí hay un desarrollo importante del turismo local. Hay un turismo de negocio que ronda al lado de esta feria y que es realmente importante. El nivel de visitas de extranjeros, esas visitas de extranjeros han ido, yo diría, se han quedado a lo menos 3 o 4 días. En eso hay cifras que se desarrollen en torno al turismo de negocio. Entonces, por una parte viene todo el turismo, la parte hotelera, restaurant, todo eso y pone al concierto, diríamos, a Portomón en el mundo en este momento. Bien, pues, Cristian, gracias por estar con nosotros.